Mujeres de distintas edades se dieron cita en el Monumento a la Revolución para demostrar que ni el atuendo ni el género son limitantes para andar en bicicleta por las calles de la Ciudad de México. En minifalda y con tacones, cerca de 200 mujeres participaron en la rodada de altura, donde a lo largo de 12 kilómetros demostraron que no es difícil ir en dos ruedas a trabajar. Y es que las organizadoras del evento señalaron que andar en bicicleta con tacones no es tan riesgoso como cuando los automovilistas no las respetan. El recorrido inició en el Monumento a la Revolución y transitaron por paseo de la Reforma hasta el Auditorio Nacional, donde hicieron una escala para tomarse algunas fotos, hidratarse y descansar un rato para regresar al punto de inicio. En esta ocasión participaron países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, Estados Unidos, además del Estado de México y el Distrito Federal. Para Pulso Político, Leonardo Ramírez.